Como parte de la preparación para atender emergencias, oficiales de la Fuerza Pública de Correores recibieron una capacitación en primeros auxilios. El taller estuvo a cargo de miembros de la Cruja de Golfito, quienes les enseñaron los principios básicos para atender personas heridas o con alguna otra afectación de su salud. Los sucorristas también los entrenaron sobre técnicas de camillaje, esto a efectos de saber cómo inmovilizar y transportar a los pacientes de manera segura. El propósito de esta capacitación es mejorar la atención a vacacionistas durante este verano, pero también para brindarles primeros auxilios a cualquier otra persona durante las múltiples emergencias que tienen que atender a diario los servidores de la Fuerza Pública.